Hola, hoy retrologando vamos a repasar algo no demasiado conocido, pero tampoco ignorado. Es conocido que existió, que se hizo, pero no cómo se hizo ni de qué manera. Y es algo muy importante y muy divertido. ¿A qué me refiero? Al trabajo de los hermanos Marx en el escenario. Los hermanos Marx son universalmente conocidos gracias al cine, porque son un porteto, son una maravilla, son una aportación constante y una renovación de lo que es el humor, partiendo del Slaptic, que también tiene mucha vinculación, es muy presente en su trabajo, pero desde luego es un revolcón a todo lo conocido y a todo lo por conocer, porque es que, en mi opinión, no han sido superados. Pero ellos tuvieron sus inicios en el teatro y más allá. Yo ya sabía más allá de sus inicios, quiero decir. Yo ya sabía de esta actividad, que existía, que había existido, y tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Mucha gana. Porque sí que conocía cosas, conocía escenas que aquí y allá hay cosas, pero no tenía una forma de estructurarlo clara. Y para eso me ha ayudado muchísimo este libro de Robert S. Vader, Four of the Three Mosqueteers, Cuatro de los Tres Mosqueteros, de Marx Brothers on Stage. Los hermanos Marx en el escenario. Que por eso, por este título, hemos querido mantener el título en el vídeo. Esto es un recorrido desde la prehistoria de los hermanos Marx, de los antecedentes, porque ellos sobre todo cultivan el escenario, ahora lo mencionaremos, dos géneros, el Bodeville y la revista. Cómo ellos se introducen en el mundo de la farándula, cómo empiezan a, primero por un familiar y después ellos mismos, cómo empiezan a evolucionar sus tres grandes espectáculos y lo que sigue después. Que es un poco lo que vamos a seguir en el vídeo. No va en este orden aquí. Aquí son una serie de capítulos que va, pues, analizando llenos de, 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 o sea, son 24 capítulos y un epílogo, que el epílogo, el final del sueño que llegó a ser verdad. Después de los 24 capítulos y después un apéndice con la cronología de los hermanos Marx en el escenario, 1905-1945, que ya nos marca el lapso temporal en el que nos vamos a mover. Aquí, claro, entran muchísimos detalles en determinadas funciones, en cosas que nosotros vamos a obviar. Nosotros vamos a referirnos a lo que realmente era la almendra. Este libro, ya digo, que me ha sido de muchísima ayuda para proporcionar mi información sobre esto que a mí me parece maravilloso, que es el teatro de los hermanos Marx. Los hermanos Marx, pues ya se ha sabido, su padre era un sastre, decía Graucho que era el peor sastre del mundo, su madre era un mini, era una mujer muy inquieta, y un hermano de mini, Alshin, era su nombre artístico, se dedicaba al bodevil. Y cuando había fiestas de Navidad, de reuniones familiares, venía Alshin y lo hacía disfrutar mucho con sus números. Ellos enseguida se sienten atraídos por el arte, por estar encima del escenario, por la música, sobre todo por la interpretación. Y Minim, que además siempre estaba buscando el dinero, porque claro, el padre además de ser un sastre nefasto, era muy generoso, porque ganaba dinero pero lo iba dando a uno y a otro, en fin. Y ella los embarcó en primera instancia como partiquinos, de su tío Alshin, después hacen como una especie de cuarteto junto a una chica, que es de Minis Nightingale, y después de Ford Nightingale, los cuatro riseñores, los riseñores de Minis. Pero esto no nos interesa mucho, porque si nos interesan tanto están las raíces de lo que harán después. Porque ellos lo que tocan como dirigentes, el Bodeville, es fundamental, el Bodeville, que es la comedia de puertas que se entra y se sale, que se va por aquí y se va por allá, que son complicaciones que parecen irresolubles y que al final tienen una respuesta adecuada para todo el mundo, a cual más rocambolesca que la anterior, mezclado con el otro género que es la revista. La revista que consiste en todos estos números de Bodeville, escénicos de hablar, se combinan con otros números musicales. Números musicales donde las chicas hacen unas coreografías, donde cantan, pero sobre todo donde bailan. Ligeras de ropa, naturalmente, eso a ellos ya les iba bien. Entonces ellos llegan a hacer muchos espectáculos de este tipo de Bodeville, de este tipo de revista, hasta que hacen tres, que son la bomba, que ya en la explosión de los hermanos Marx, que dos de ellos están en versión fílmica, pero nunca dejaron de hacer, a pesar de que ya se dedicaron al cine y eventualmente a alguna cosa de televisión, incluso de radio, pero ya el cine es la base, pero ellos siempre siguieron en el teatro por una formulación que ahora diremos. Después de todo este periplo de, por un estado y otro estado, que ellos cuentan en su, por ejemplo, recuerdo que Groucho cuenta que había una gente que los mandaba a un sitio a Chicago, de Chicago los mandaba a Indiana, de Indiana los mandaba a Nueva Orleans, no sé qué, y él iba recaudando todo y se iba adelantando. Bueno, mañana estábamos en Nueva York, bueno, en Nueva York no, mañana estábamos en Alaska, porque el tío se iba a Alaska, iba reservando los hoteles, viendo que el teatro estuviera bien, que tal y que igual, y cuando era la última función, la penúltima función, se iba a ir a donde era última, le dio el billete del tren para ir allí, cuando llegaron allí el tío se había alargado con todas las pastas, con todo lo que habían recaudado, eso les pasó más de una vez, valientes de salvado, que ellos tienen una mano delante y otra detrás, que tampoco es que, pero van haciendo un aprendizaje, ellos van encontrando mucho su línea de humor y llega el momento principal de lo que vamos a hablar. En 1923 ya tenían intención de hacer un espectáculo más sólido, que no fuera solamente aquellas cositas, que no tenía libreto siquiera prácticamente, que consistía en qué, en que ellos querían que les propusieran una situación que permitiera la verborrea de Groucho, con su relación con Chico, porque al principio Groucho y Chico, y en las películas también lo que pasa es que Chico quedaba más supeditado en las películas a Harpo, en el teatro no, en el teatro tiene mucho más protagonismo, y el mismo de Harpo, y también las apariciones de Gumo en principio y después de Cepo, y después chicas que aparecían por allí, y chicas con las que había el rollito y tal y que igual, pero decidieron hacer un espectáculo, en teoría, algo más unitario. Ellos quieren hacer una obra más sólida, y entonces recurren a una obra llamada Love for Sale, antigua, una comedia inglesa, escrita por Will E. Johnston, que no había visto nadie, que era un fracaso absoluto. Sobre esta base de esta obra, ellos empiezan a hacer la obra, la estrenan en 1923, en 1924, en mayo, se estrena en Broadway. Me refiero a I'll say she is, diré que ella es, que es ella, yo diré que es ella. I'll say she is, no tiene mucho sentido, y es una obra que se consideraba perdida. Este es el origen auténtico de los hermanos Marx. Hay una película por esta fecha, también perdida, Demasiados besos, que bueno, sí, se comentan, hay crónicas, hay críticas, tal, pero Los Cuatro Cocos, en la primera, 1929, que también tiene su antecedente en el teatro, pero vamos a hablar un poco de I'll say she is, porque es que es una maravilla, es que es una cosa... Desde esa obra, que era un fracaso absoluto, que no se llamaba así ni nada, lo que toman es la trama. La trama, que es una serie de personajes, hay una chica millonaria, que es la que alude el título, a la que quieren conquistar, a la que quieren conquistar a través de diversas escenas que van poco menos que... Yo no sé, el original no lo conozco, el original de la obra, conozco el texto de lo que hicieron los hermanos Marx, que ahora diremos lo apto, porque poco dan alguna idea de qué va la cosa. Al principio, sí había más ilvanación entre un momento de estos y otros, pero termina siendo un hecatombe, pero claro, es que eran los hermanos Marx. Entonces ellos les buscaban material adecuado para ellos, y ellos les daban la vuelta, entonces ellos iban improvisando, iban cambiando, y lo hacían en escena, en directo, con el público. Entonces, desde una base de cosas que ya tenían establecidas, lo que iban aportándolos. ¿Y qué pasa? Que funcionaba mejor lo que ellos añadían, que lo que había, entonces lo incorporaban al espectáculo. De resulta que el texto, pues ya digo, se consideraba perdido, pero en este libro que hemos mostrado, vi que hay unas copias, hay una copia parcial en un sitio, y después en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por lo visto hay que registrar todos los textos, entonces cuando pasa un tiempo se puede acceder a ellos. Entonces yo les he accedido a el texto completo de estos, que hay dos versiones. Lo que pasa es que he compuesto, para mí uno y otro, pero vamos, eso no lo voy a enseñar aquí. Si voy a enseñar aquí, la paginita con esto doradito y tal, y lo que vamos a hablar ahora es que es el desarrollo. En la escena. Acto 1, escena 1, agencia teatral. Theatrical Agency. Este es un número que sí que lo repitieron muchas veces, los hermanos más se canibalizaban constantemente, si un número no lo utilizaban, habían hecho en el teatro, en cualquier cosa y le iba bien, lo volvían a hacer reelaborado en otro sitio. Esto es una cosa que aparece en Los Cuatro Cocos, en Los Cuatro Cocos no, perdón. Esto es una secuencia que aparece en ladrías pistoleros de agua dulce, que es cuando ellos bajan del barco y no tienen documentación, porque son polizones. Entonces se hacen pasar en la aduana por Moni Chevalier, y cada uno dice que es Moni Chevalier, y demuestran que es Moni Chevalier cantando un numerito, que es al pollo de un gramófono detrás y tal y mal. Bueno, pues esto parte de esta agencia teatral. Esto Groucho lo incluye en un libro suyo, habla de esta secuencia, y en vez de ser unos tipos que se bajan de un barco y en la aduana quieren pasar a la aduana, también esto lo hicieron Onde Balconi, Onde Balconi es una especie de corto promocional de otra película, y era exactamente esta escena misma, exactamente esto. Y resulta que van apareciendo unos tipos diciendo que imitan muy bien a Moni Chevalier, y es la misma historia que imitaban a Moni Chevalier, el pobre Moni Chevalier me está exilbando los oídos constantemente, porque además no lo hacían muy bien. Pero bueno, esta es la primera escena. Aquí es que después pone Art Carton, que es mientras cambiaban la escenografía, corren el telón y había un numerito musical delante. Un número musical, a lo mejor había algún dueto cómico cortito, pero no hecho por los hermanos Mar. Los hermanos Mar nada más que hacían las escenas que vamos ahí diciendo. Art Carton, pues el telón artístico este, o sea que mientras están cambiando la escenografía, y ellos se están cambiando de indumentario si hace falta, están los otros distrayendo al público. Escena 3, Beauty Reception Room Song, The Thrill of Love, canción, bueno. Escena 4, Art Carton, escena 5, China Town Street. Esto es una escena en la calle, bueno, que lo que hace más que nada es servir de enlace a lo que viene después, escena 6, The Opium Den, la cualidad del opio. Hay un juego con el opio y tal. Bueno, no es que tengan grande importancia, pero vamos viendo que son varias de lugares, que son espacios extraños, y donde ellos hacían pues sus barrabasadas clásicas. Escena 7, The Dream Ship, El Barco de los Sueños. 8, La Sala de la Corte, The Court Room, un juicio. El primer juicio de los hermanos Mar que aparece es este. Después viene otro telón, otra canción, Rainy Day, que me dice aquí quien la canta y todo. Esto es sacado de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por internet, que está ahí disponible. Otra canción de telón, Wall Street, en vez de China Town Street, Wall Street. Después viene la escena 13, El Juego de Wall Street. The Placing of Wall Street. Vamos al acto segundo, que he vuelto al revés del papel. Escena 1, introducción Melvin Sister, The Inception of Draper, y bueno, nada. Cinderella Backward, Cenicienta al revés, esto es otro número de telón. Escenas Haguayana, telón, canción, escena sexta. The Marble Fountain, la fuente de mármol, que tiene dos escenas, que a veces las continuaban, o a veces hacían una u otra. Pygmalion en Galatea, Pygmalion y Galatea, The Waking of Love, el despertar del amor, en la misma, y después, la opción B, The Days of Love, la muerte del amor. Después viene Art Carton, escena siete, escena ocho, The Hypnotis, el hipnotizador, y la danza de Pierrot. Aquí había un juego humorístico, del hipnotizador con baile, y concluye con la escena, quizás, junto con la primera, más importante de todo el espectáculo. La más, esencial, de lo que es el devenir, de los hermanos Marx. Napoleón's First Waterloo, el primer Waterloo de Napoleón. Esta escena, tiene hasta tres versiones, y era un, todo el mundo que sabía que existía esta obra, pues hablaba de esta escena, como que era el colofón, era una de las, de las piezas maestras de los hermanos Marx, pero no se conocía. Hay dos, dos versiones en, en el, en el Congreso de los Estados Unidos, como digo, pero en este libro, The Groucho File, que es una maravilla, esto es de los años 70, o a ver de cuándo es, vamos a ver exactamente, porque este libro es que yo, 1976. Bueno, pues, en este libro, aparte de esto, esto consiste, en Groucho comentando, un álbum de fotos, de su trayectoria, ¿verdad? Pero en definitiva, lo que nos interesa, es que entre la página 41, y la 46, Napoleón es Zen, escena de Napoleón, y esta es, la escena, de, Ailsechis, Fudman, un tipo tal, Napoleón, Groucho, además, en las fotografías, podemos ver, intuir, algo de lo que, requebrando a la chica, creo que lo he dicho, que era una millonaria, la que quería seducir, haciendo distintas escenas, y esta escena de Napoleón, es el colofón, porque es donde ya, es el desastre absoluto, y total, es una escena, cachondísima, divertida, hasta decir basta, bien, esta obra se considera perdida, no, no, no hay documentación, igual que Tumen y Quises, que es demasiado peso, en película, pero ya lo siguiente, si se conserva, se conservan los textos, y se conserva la película, y se conserva todo, que es, The Coconuts, Los Cuatro Cocos, en castellano, The Coconuts, versión escénica, se estrena en 1925, en octubre, en Boston, va haciendo periplo, va haciendo periplo, se va modificando, partimos también, de otro texto, igual, ajeno, y que va cambiando, que al final, le dan tanto la vuelta, que no tiene nada que ver, con el original, ellos lo estrenan así, van haciendo una tournée, y van cambiando, cada vez cosas, llegan a hablar, de que hay seis hermanos, en fin, van haciendo de la suya, y esto es un éxito arrebatado, cuando llega Broadway en 1926, un espectáculo, de un éxito rotundo, que a la gente la pilla, por sorpresa, como es natural, no puede ser de otra manera, y también era secuencia, o sea, perdón, escena, que hablo de los hermanos, malpienso en cine, escena, teatralizadas, que interpretaban ellos, y en medio, por los números musicales de rigor, de una revista, pero aquí ya tenemos, todo lo del viaducto, vía Pepe, porque no vía, llega el viaducto, porque viaducto, y no vía Pepe, no sé qué, todo esto del viaducto, la subasta, de otra manera, porque está cambiada, no exactamente lo mismo, pero es muy fiel, es bastante fiel, a la película, o sea, la película, respecto a la obra de teatro, 1927, dejan de hacer esta obra, ¿por qué? porque ya tienen intención de hacer la siguiente, que es Animal Crackers, lo que será, el tercer, la tercer, el tercer gran espectáculo de ellos, de escénico, y su segunda, su segunda película, Animal Crackers, el conflicto de los marques, aquí aparece ya Margaret Dumont, que cuenta la pobre, que la hacían cada perrería, en los viajes, de ir a la ciudad, una vez la dejaron, en combinación, prácticamente desnuda, allí en la estación, otra vez, la hacían ir, a una estación que no era, y la tía se iba allí esperando, allí con las paletas, esperando que vinieran los demás, los otros ya estaban en un tren, camino de otro, de otro estado, la hacían perrería, y estamos en la misma, aquí se reducen los números musicales, hay una línea, más, más unitaria, de argumentos, y donde se van, pues intercalando, los distintos números, que bueno, que están, perfectamente reflejados, en los cuatro cocos, yo creo, que se nota más, se percibe más, el origen, revisteril, del material, los cuatro cocos, yo creo que sí, ya es más película, la versión, está más, más remozada, respecto al espectáculo, esto se estrena, directamente en Broadway, en 1928, 191 representaciones consecutivas, y ya corta, bien, estos son los tres espectáculos, importantes, que después, conocemos en cine, perfectamente, salvo, el primero, pero ellos no dejaron, de hacer teatro, porque no teatro, es que tampoco específicamente, teatro con propiedad, verdad, porque ellos iban, y de pronto decían, bueno, con guionistas, les proponían números, ellos proponían lo suyo, Buster Keaton, le proponía, Harpoon, gags visuales, lo contrataron para ellos, entonces iban probando, en un escenario y en otro, hasta una noche en Casa Blanca, ellos siempre, a veces, claro, iban a un sitio, en los de multitudes, cobraban carísimo, a lo mejor hacían dos números, dos escenas, los demás, lo llevaban de relleno, lo llevaban de paja, pero como ellos estaban allí, por lo que les interesaba a la gente, era verlo a ellos, y a ellos lo que les interesaba, era comprobar la eficacia, de determinados gags, entonces, llevaban uno, y a veces, si hacían más, también, de material anterior, pero llevaban novedoso, iban tanteando, y lo iban incorporando a la película, de una manera o de otra, de todas maneras, ya dije también, hicieron también mucho teatro radio, Groucho y Chico Abogados, es una muestra de ellos, donde percibimos, la conexión, en lo bien que, que se llevaban trabajando los dos, porque es muy gracioso, ellos no lo escribían, pero, pero de luego, sin ellos no tenía sentido, y después Groucho llegó a escribir, bueno, le hizo el micado, también para televisión, en teatro, haciendo él, el protagonista, el verdugo, pero le escribió también una obra de teatro, junto a Norman Krasna, Time for Elizabeth, es este texto, esto lo compré yo, pues ya ve, así, es una fotocopia, del mecano escrito, de los autores, esto no tiene más, más misterio, que lo que pasa, que esto lo venden, con los derechos, para poderlo interpretar, con lo cual, no es barato este material, una comedia entre actos, por Norman Krasna, y Groucho Marx, esto, hay una versión, que enseñamos en el vídeo, que hablamos de los hermanos, en el segundo vídeo, de los hermanos Marx, hay una versión reducida, que se hizo en el, a ver cómo lo traduzco, en el teatro, Chrysler, de Bob Hop, la hora del teatro, o sea, era, unos espacios, dramáticos, escénicos, que llevaban, un sponsor, que en este caso, era la Chrysler, los automóviles, y, un anfitrión, que era un personaje, muy popular, que en este caso, era Bob Hop, pero también había otro, de Jack Benny, había otro, de Nikkei, años después, o sea, era una práctica, muy frecuente, esto de poner, estos anfitriones presentando, y, en el Crickler, de Bob Hop, la hora del teatro, el Crickler, de Bob Hop, aparece, Time for Elizabeth, en una versión, más reducida, interpretada, el protagonista, por el propio, Groucho Marx, que está soberbio, te demuestra, además, que es que, es que, es que, tiene que ser una locura, porque es que tenían, un desparpajo, en las tablas, era una cosa, era un oficio maravilloso, para ellos, o sea, ellos estaban allí, y es que, yo creo que ellos se encontrarían, más a gusto incluso, en el escenario, que haciendo las películas, porque haciendo las películas, siempre hacían lo mismo, es decir, hacían una vez lo que sea, se grababa, y eso ya no se mueve, como es lógico, en cambio, el escenario les permitía cambiar, les permitía, él, volvió loco a la gente, en la televisión, por ejemplo, You've Been Your Life, el famoso programa televisivo, ha puesto en su vida, que es que, le hacían unos guiones tal, y el tío se los pasaba por el forro, y hacía lo que le daba la gana, pero así, con muchísimas cosas, porque es que este era su talante, entonces, aquí te das cuenta, de cómo se maneja, cómo manejan los espacios, los ritmos, los tempos, que es la albendra del teatro, una buena interpretación, con un ritmo malo, es un bodrio, y una interpretación mediocre, con un buen ritmo, pues destaca más, y se disfruta más por el espectador, pero bueno, no vamos a hablar aquí, de teoría del teatro, sencillamente mencionar, Time for Elizabeth, de Groucho, versión televisiva, interpretada por el Groucho, por el propio Groucho, perdón, y ya digo, todo esto combinado, con escenas, que serían después, secuencias famosísimas, horse feeders, plumas de caballo, monkey business, nadrías, pistola de agua dulce, sopa de ganso, sopa de ganso, por lo visto, se hizo prácticamente toda, en escenas, en distintos espectáculos, que después fueron que ir balando, por el tema del conflicto, entre los dos países, y tal y igual, pero la mayoría de la escena, por lo visto, la que no he encontrado yo documentación, ni en el libro lo menciono, es la escena del espejo, de Groucho y Harpo, haciéndolo del espejo aquel, pero además está todo, todo, sí que está documentado, de una noche en la ópera, sabemos que hay por lo menos, tres escenas, que montaron en teatro, una es la inicial, que está la señora Claypool esperando, camarero tal, y el camarero es señor Driftwood, y sale el tío, oiga, ¿qué haces chillando mi nombre por el comedor? Yo no grito el tuyo, y la señora, que está esperándolo, señor Driftwood, dice no, es inútil que fijan la voz, te he reconocido, pollastre, señor Driftwood, caramba señora Claypool, ¿qué tal, cómo está? Y que después le presenta al otro, señora Claypool, señor Gondi, señor Gondi, señora Claypool, señora Claypool, señor Gondi, señor Gondi, señora Claypool, porque bueno, ya que están todos presentados, pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas, esa escena, todo eso, lo hicieron en teatro, también hicieron en teatro, la parte contratante de la primera parte, se le considera como la parte contratante de la primera parte, todo eso del contrato, también lo hicieron en el teatro, lo que no sé si hicieron, sospecho que no, es lo del camarote, pero sí otras escenas de la película, también hicieron parte, no era en un contexto similar, pero parte de la película, que después sería un día en las carreras, sobre todo el famoso número del Tutti Frutti, del helado, eso sí lo hicieron en escena también, de los libros que le iba vendiendo, pero creo que no era de tema de caballos, que era de otra temática, así hasta una noche en Casablanca, que es donde ya, en 1943, pues ya no hicieron más en el teatro, y realmente es la última película que hicieron los hermanos mal como tal, puesto que como sabemos, Amor en conserva, era una película para Harpo y Chico, que como vieron que aquellos, no levantaba dos dedos del suelo, no despegaba ni para atrás, llamaron a Groucho, grabaron una escena, no coinciden prácticamente en ningún momento de la película, creo que en ningún momento coinciden, a Groucho le hicieron las escenas del detective aquel, que va por libre, en una de ellas aparece, famosísima, aparece el debut, Marilyn Monroe, y bueno, y por eso ha quedado mal la historia, por ser la última película de los hermanos mal, que realmente, por el mérito intrínseco de la película, bueno, pues hemos más o menos sintetizado lo que queremos decir, que es este periplo escénico de los hermanos mal, viendo que su sistema de cambios, de recambios, de espontaneidad, de improvisación, era lo que se imponía, pero siempre con mucho criterio, porque sabían muy bien lo que tenían que hacer, y dónde querían llegar, porque aquellos espectáculos, que a los iban mejorando, mejorando, porque al principio ellos no pretendían hacerlo en cine, claro, porque entre otras cosas, estaba fuera de su alcance en cualquier caso, pero ya, a partir de Animal Crackers, ya sí que tienen intención, y ya los montajes teatrales sucesivos, son buscando caudal para las películas, que a fin de cuentas, lo que más les enriquecía, algo que como sabemos, para ellos era esencial, por las deudas de chicos, por el carácter tacaño, y acumulador de dinero de Groucho, por Harpo, que le gustaba muy bien, la buena vida, irse con Oscar Wilde, irse con uno, con otro, etcétera, etcétera, entonces el dinero era un bien muy preciado, como pato o hijo de vecino, por otra parte, y más cuando ellos, que habían pasado tantas necesidades de niños, y bueno, lo que ya sabemos que pasó en su vida, algún día a lo mejor volvemos sobre ellos, porque son tan fascinantes, que no dejan, es una maravilla, a mí son mis periodistas, mis humoristas favoritos de la historia, son los hermanos Mal, y en especial de Groucho, y su literatura, y señalo porque la tengo aquí detrás, está aquí arriba, destervillante, es una cosa, en fin, no voy a descubrir nada, ni la sopa de ajo, ni la rueda, ni nada, porque ya, tú lo sabes, tan bien como yo, por lo tanto, lo dejo aquí, espero que el vídeo, pues si, si había cosas que no sabía, pues te haya servido de información, si las sabías, que te las hayas recordado, y en todo caso, si te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta, si te interesan los asuntos, que tocábamos un día y otro, te puedes suscribir, si conoces gente a la que le puede interesar, lo que vamos tratando en el canal, pues te agradeceríamos que se lo dijeras, porque también, se anima a suscribirse, que no hace falta los suscriptores, y nada más, gracias por estar ahí siempre, un saludo.